Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios. A la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-400. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Anita Acevedo, en directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Ea rayo, como dirían en Country. Se empató el juego. Y ahora, interesante el anuncio de Manuel Natal como coordinador de Victoria Ciudadana y de Juan Dalmau como secretario general del PIB. La alianza va y la cara de Edwin Mundo vale un millón de dólares. ¿Dónde estarán hoy los líderes del Partido Nuevo Progresista, entre otros como Quiquito Meléndez y algunos comunicadores de ese partido, como Rafael Cerame, el exsecretario de prensa del gobernador Pedro Rosselló, que sacaron a pasear el discurso de la Guerra Fría, hablando de socialismo y de desorden? Se empató el juego. Esto se pone bien interesante, porque el frosting lo trajo esta tarde a Nairma Rivera Alacén diciendo claramente Soy la cimarrona que vive en mí, no acepta la colonia. Ahí está. El movimiento descolonizador desde Washington, yo creo que va a ser por primera vez en la historia que se va a dar en la discusión hacia la elección y si logra ser la que vaya a Washington en enero del 2025 se va a poner la cosa interesante en un congreso de Estados Unidos que está lleno de conservadores, pero que también tienen no solamente diversidad desde el punto de vista de las sexualidades, sino también diversidad desde el punto de vista de la raza y quiénes son las primeras, las segundas y terceras generaciones que están allí, incluso desde el mundo árabe. Va a ser bien interesante si esto ocurre. Yo creo que eso va a copar nuestra discusión de esta tarde, sobre todo la conversación que voy a tener con el amigo José Maldonado de Eiboricua, quien nos dio la oportunidad de tener la reacción de Mariana Nogales Molinelli. Aquella pregunta que se coló allí en la conferencia de prensa y se trajo sobre el alegado no apoyo que recibe Mariana Nogales porque tanto Victoria Ciudadana, Manuel Natal y su liderato, como el liderato del Partido Independentista, allí solamente estaba él y Juan Dalmau, no participan de la actividad judicial que se da a partir de las acusaciones del FEI. Yo quisiera que vayamos a escuchar ese audio que nos facilitó el compañero José Maldonado que estuvo allí y a partir de ahí comenzar la discusión, realmente la conversación con el colega periodista Maldonado sobre lo que pasó en la conferencia de prensa y cómo se mira esa discusión pública desde hoy de la comunicación política que han tenido ambos partidos para decirle al país que están disponibles y que han estado disponibles por el pasado año a sentarse a negociar y a dialogar sobre qué cosas pueden hacer en común porque lo único que les interesa es el país y llevarle al país un mejor gobierno a partir del 2025. Vamos a escuchar a Mariana Nogales Molinelli. Tenemos que cambiar lo que hay en la legislatura, tenemos que tener gente que lea, eso lo dice todo, gente que lea los proyectos y puede entender qué es bueno para el país y qué no es bueno para el país. Así que es una unión de propósito, más allá de... Y usted respalda la alianza. Sí, o sea, esa unión de propósito nosotros la tenemos que respaldar porque el país lo necesita. Uno puede tener 70 diferencias con personas, con posturas que se han tomado, etcétera, pero al fin y al cabo uno tiene que unirse en el mismo propósito. Mariana Nogales, ¿continuará aspirando a la Cámara o se moverá el Senado? Yo voy a estar anunciando la candidatura próximamente, pero de que voy a erradicar, voy a erradicar, claro que sí. Mire, y entonces usted no tiene reparo en el marco de esa alianza, en que su candidato a la gobernación sea Juan Dalmán. Bueno, este, ¿verdad? Si esa es la determinación y es lo que se ha hablado, pero vuelvo y le digo a la determinación última, en el caso nuestro ya de la asamblea. Yo no tengo problemas, yo creo que él ha tenido, ha hecho un trabajo y tiene la capacidad de trascender su partido. Esa es la impresión que yo tengo. Y todos tenemos que trascender las cosas que nos atan y ver las cosas que nos unen. Mariana Nogales, ¿pero cuáles son las diferencias actuales que usted tiene en el liderato del MBC respecto a este tema? ¿De la alianza? Porque pareciera que la interacción que hubo entre los candidatos y los miembros de la prensa, y lo que usted está manifestando aquí es que en efecto hay algún tipo de... Bueno, es lo que le estaba diciendo a los compañeros ahorita, que siempre hay unas dudas, unas preocupaciones legítimas en la matrícula del MBC. Estamos haciendo algo distinto, algo difícil. Y algo que requiere que no pensemos en nosotros estrictamente, sino que pensemos en el país. Y a veces es difícil en una sociedad individualista pensar en el colectivo. Así que yo creo que parte del análisis de la alianza es un análisis filosófico de lo que queremos hacer. Si queremos jalar para nuestro lado o queremos todos remar para un mejor futuro. ¿Usted tiene dudas? ¿Usted tiene dudas sobre la alianza en esta etapa o no? Yo diría que no. Y el preacuerdo es un preacuerdo que está bien distribuido, que es más estructural y que no establece personas en específico. Así que yo diría que no hemos tenido muchas conversaciones. A mí me ha cambiado toda la comisaría reciente. Yo te voy a decir, vayan a las cuatro. ¿Por qué tan tarde? ¿Por qué no va a ser lo más temprano? Ah, bueno, pero yo no estoy en el comité de ella, ¿verdad? Esa fue una decisión que se tomó. ¿Usted se ha sentido apoyada por Victoria Ciudadana y por el PIB en el proceso legal que ha seguido? ¿Es algo que estaban cuestionando aquí, que no han estado presente en el tribunal con usted? Yo creo que sería hasta inapropiado que de repente uno llene la sala del tribunal con gente claramente identificada con partidos, ¿verdad? Uno que, yo como abogada, pues, ¿qué soy y qué he sido en los tribunales? Pues, pensaría que sería un poco raro. Y el apoyo, uno no tiene que andar vociferando quién apoya a uno y quién no apoya a uno. El apoyo yo lo he sentido. No solamente dentro del movimiento Victoria Ciudadana y en el PIB, sino más allá de estos espacios. Incluso hay personas del partido no progresista, no personas electas, votantes, ¿verdad? Que me han dicho, yo soy PNP, pero yo la apoyo y usted tiene la razón en lo que está haciendo. Y después de ayer de la conferencia de prensa de su equipo legal, el FEI reaccionó. ¿Qué le parece dentro de lo que puedo opinar? ¿Qué piensa usted de lo que pasó luego de esa conferencia? ¿Las reacciones? Yo creo que el FEI está iracundo. Eso lo resume. Muchas gracias. El FEI está iracundo, dice Mariana Nogales. Obviamente no puede decir mucho porque sus abogados ya la están acusando, los están acusando de que están mintiendo y de que están discutiendo la prueba del caso con los periodistas. Yo creo que quiero y quería empezar con eso, con ese audio de Mariana Nogales para entrar entonces a la conversación con el colega periodista. Porque yo creo que lo que ocurre hoy como un anuncio que venía buscándose de alguna manera, ya se había adelantado que eso era una posibilidad de que se iban a llegar a unos acuerdos. Incluso Aníbal Acevedo Vila comentó esta mañana que no pensó nunca que estaba tan pensada y ha tenido tanta estrategia, tanto Victoria Ciudadana como el PIB, en coaligar socialmente esta mirada de alianza entre unos y otros. Y si alguien es una persona que puede enajenar, obviamente, aquellos que piensan totalmente diferente a ella y que son agresivos y violentos, y lo han sido contra sus posiciones, es Mariana Nogales Molinelli. Porque es una persona que asume una responsabilidad de poner el cuerpo en unos momentos, ha sufrido la persecución como la ha sufrido y se ha atrevido a contestar a aquellos que alegan que el Partido Independentista y Victoria Ciudadana, su liderato, la ha dejado sola. Y esa para mí es una contestación honesta y es una contestación que independientemente de que usted esté de acuerdo o no, la trae una persona que ha sentido en carne propia lo que es que te persigan por lo que tú piensas. Y fíjense que lo que Mariana Nogales Molinelli dice es precisamente tenemos que separar aquello que nos distancia y convocar aquello que nos une. Porque es eso lo único que va a salvar el país de tener un gobierno que no lea de sus legisladores, que le entreguen las cuatro esquinas a los privatizadores, a la ley 60, etcétera, etcétera. Por eso quise empezar con Mariana Nogales. Puntualmente, que ya sé que tenemos en línea telefónica al compañero José Marlonado, cuando dice que esto es algo difícil y diferente, cuando usted escucha a los que emiten discursos de división y emiten discursos pesimistas, usted escucha definitivamente lo que ha ocurrido en este país por los últimos 300 años. Si es que llevamos 300 años de coloniaje. Por toda la vida de Puerto Rico se le ha dicho que divide y vencerás. Y lo diferente siempre toma mucho tiempo porque los movimientos sociales no son de la noche a la mañana. No es que nos levantamos hoy a decir cuatro malas palabras y a decir que esto tiene que cambiar y las cosas van a cambiar. Así no es. Y eso, puntualizar, es diferente, es un reto y es difícil. Porque todo lo que nos han vendido es todo lo contrario. Cuando habla precisamente de una sociedad individualista para dejar atrás y pensar en el colectivo y no en el yo. Lo voy a hablar con mi amigo José Marlonado, que es una persona que también está entrenada en los nuevos medios de comunicación. Es que hay que dejar el narciso en el psiquiatra y en el psicólogo. Esto no se trata de mí. Esto no se trata de Carmen Enid. Se trata del país. Usted está dispuesto a dejar el colectivo al frente y dejar su individualidad atrás y metérsela como nos las metemos todos. Cuando vamos al psicólogo y bregamos con el ego y lo bajamos. Cuando la gente está dispuesta a bregar, porque créanme, bregar con uno y hacer así hacia adentro no es fácil. Lo más fácil es hacer así y decir que el culpable eres tú. Y por último, que los preacuerdos están distribuidos de tal manera que le parecen preacuerdos estructurales, que no hablan de personas, sino hablan de qué manera se va a delinear esa alianza. A mí me pareció que eso es parte de lo más importante que se dijo allí. Cómo hay una estrategia por lo cual no pueden ir a apoyar a los legisladores por acumulación porque la propia ley electoral le amarra las manos para eso. Lo único que pueden hacer es ir detrás de los de distritos, senatoriales y representativos, porque esos son los que se pueden cruzar. Y el país ha demostrado en las últimas tres elecciones que ha cruzado líneas de partido. Y ahí es donde está la posibilidad de que hayan alianzas. Y vamos a discutir ahora con el compañero José Maldonado de Iboricua. Saludos, José, y bienvenido como siempre a Bonitas Radio. Saludos, Carmen. Gracias por la invitación y saludos a todos los que están escuchando en la tarde de hoy. Bueno, José, yo quisiera empezar quizás por eso que dijo Mariana Novales. Tú y gracias por el audio y el video. Ustedes la entrevistaron. Mariana habló desde el punto de vista del contenido de esta alianza, lo que propone. Y yo quisiera enumerar de alguna manera e ir a empezar contigo sobre eso. Básicamente, aquí se está hablando de esa candidatura y esa papeleta estatal. Obviamente, ahí sí es de apoyo total. Victoria Ciudadana tiene la comisaría residente con Anaís Marriber Alacén. Y el PIB tiene a Juan Dalmau como candidato a la gobernación. Hay otros apoyos. En el caso de la papeleta estatal se llama el apoyo mutuo. En el caso de la papeleta legislativa hay una competencia fraternal en aquellos representantes y senadores por acumulación que definitivamente no hay manera de pasarle el rolo a la ley electoral en ese sentido. Y en el caso de las alcaldías, que hay unas que en efecto sí va a poder haber un apoyo, una competencia, no competencia y apoyo mutuo. En términos generales, cuando ellos explicaron esto, ¿te pareció que volvemos a una crisis de entendimiento para que la gente pueda saber cómo votar, que finalmente es lo que le preocupa? Y yo sé que hubo muchas preguntas dirigidas a eso. Es lo que le preocupa a la gente si esta alianza va a poder tener vigencia precisamente porque se entienda cómo ir a votar y cruzar esa posibilidad de que la ley electoral le siga atando las manos para que así ocurra. Bueno, yo creo que es un reto grande y sobre todo porque parte de lo que veníamos con la alianza hoy se da finalmente el anuncio que es donde está la alianza, cual es lo que va a ver formalmente. Estamos a un año precisamente de las elecciones. Habrá que ver si esto es tiempo suficiente para reeducar o educar a esos elecciones que cuando entren a esa caseta de votación y sobre todo de nuevo tú y yo estamos en los medios y estamos todos los días oyendo y metidos en la cosa mediática que sabemos de cómo se mueve. Pero ese elector que quizá pues incluso ni siquiera votó por el COVID en las últimas elecciones, una persona quizá mayor de 50, cuando esté en esa caseta y tenga esas papetas al frente y vea que si hay un candidato de ambos, un candidato de gobernador de Victoria Ciudadana y un candidato del PIB. Ah, que se supone que votara por Juan Dalmau. Bueno, ¿cómo se va a educar a esa persona para que lo sepa? En los debates. Es una pregunta que hizo una muchacha y me llamó la atención también porque yo lo hice también. Ok, un debate. ¿Qué tú vas a hacer? No, pregúntale a aquel. No, aquí yo lo único que voy a contestar es que voten por aquel, que es el que es candidato que vamos a apoyar en mi partido. O como dijeron Juan y Manuel Natal, no, estas personas van a tener un rol y van a estar emitiendo mensajes y si van a ser importantes, pues va a haber... A mí me llama la atención eso. ¿Cómo se va a ver esa dinámica, verdad? Claro. Que al final del día cuando las personas entren a la caseta de votación, verdaderamente sepan cómo es que van a ejercer ese derecho al voto si es que van a votar a favor de esta alianza. Y eso requiere un reto grande de parte de todos los integrantes de esta alianza de llevar esa educación. Va a ser bien interesante. Claro. Y requiere, obviamente, hacer una campaña que sabemos que cuesta dinero. Eso es así. No es solamente la campaña que tú llevas casa a casa y que tú haces un esfuerzo comunitario, etc. ¿Te pareció... hubo diferentes dinámicas? Hubo una dinámica que tiene que ver con la intervención de José Luis Lebrón preguntándole a Manuel Natalia Juan Dalmau sobre el asunto del apoyo o no apoyo que le dan a Mariana Nogales Molineri por no ir a la sala judicial donde se está viendo su caso. Yo tengo internautas que han hablado de que la manera en que contestó, por ejemplo, Manuel Natal fue un poco prepotente. Yo lo vi en directo, después fui a darle atrás y adelante. ¿Te pareció que era una preocupación de muchos de los periodistas o solamente te pareció una preocupación de la persona que estaba preguntando y enfocado por...? Bueno, yo hubo dos intervenciones de José Luis. Yo creo que es importante porque esa es la línea que ellos vienen hablando en lo que son las intervenciones del IFE, de José Luis, ¿verdad? De que dónde está Juan Dalmau, dónde está el PIB. Ellos le preguntaron eso mismo, dónde han estado ustedes en la lucha de las playas, por darle un ejemplo. La contestación fue por la misma línea. Bueno, nosotros no tenemos que estar físicamente allí para darle el apoyo a la persona o darle un apoyo a la causa. ¿Qué fue lo que ella dijo? Yo creo que fue ahí porque básicamente sí. Lo dijo ella y lo dijo, como te digo, en el caso de cuando le preguntaron sobre lo de las playas, es lo mismo. Sin embargo, ahí yo creo que hay dos factores que la alianza hay que tomar en consideración que no son los mismos de la última elección. O sea, ahora falta Lugaro. Y ahora el IFE en la elección pasada corrió como candidato independiente y ahora no está corriendo. Pero sabemos que tiene un gran movimiento de gente. Él se ha abanderado con la causa del ambiente. Contra este caso, la causa de lo que son los permisos. Y tiene un montón de gente que yo creo que si él le dice no, no voten por la alianza o no voten por el PIB o no voten por este, pues lo van a escuchar. Y eso es un factor. Yo pienso que él tiene, si uno mira la cantidad de gente que lo sigue, el envolvimiento que hay y la exposición mediática que tiene, pues eso va a ser un factor. Y el factor Lugaro también. O sea, en el caso de, como ellos hablaban hoy en la conferencia de prensa, no, porque nosotros sacamos 14, ellos sacaron 14, si sumamos son 28. Bueno, pero era con el Lugaro. Hay que ver ahora, ¿verdad? Este, si esa gente, todos están dispuestos a votar por Juan Dalmau. Y eso va a ser un factor que va a haber que mirar. Yo creo que va a ser, que esa dinámica va a ser interesante. Si ella en algún momento se va a envolver en la campaña. Hoy estaba viendo yo a alguien diciendo que si le habían hecho acercamiento al Partido Popular a Lugaro para que, para una campaña. Ay sí, no, no, es que. Pero me llama la atención, pero sí pienso que es un factor. Y ella contestó. Yo pienso que de nada. Ella contestó, ella contestó. Yo pienso que es un factor. Ella contestó que no. Sí, ella contestó que era una barbaridad, que eso era parte de lo que se sacaba de la manga, precisamente para divide y vencerá. El discurso de divide, sí. No, que yo pienso que aunque ella no sea una figura que esté en la papeleta electoral, si la alianza logra que ella se integre en la campaña, creo que es importante para esa campaña que ella esté presente. Claro. Porque digamos en espíritu, por llamarlo así. Claro. Y me parece que va a ser un factor importante también. Y como te digo, en lo del ISL, pues lo que hizo José Luis y la gente que está cubriendo lo que son esos movimientos, ¿verdad? Que, de nuevo, son más activistas. Esa es una diferencia, ¿verdad? Eres un candidato político o eres un activista político y estás, ¿verdad? Son luchas que tú te alanderaste y estás ahí, me llevo y preso. Es diferente como se manejan los roles, pero creo que obviamente ellos han llevado ese mensaje. Yo lo he oído consistentemente de parte de ellos. ¿Dónde están? ¿Dónde están esta gente? Hablan mucho, pero no están aquí. A los que nos meten presos son a nosotros. A los que nos tiran los balazos son a nosotros. Y eso sí ha resonado con mucha gente. Eso no se puede negar porque uno ve los comentarios en esos videos. Claro, claro. Ahí hay mucha gente. Sí, sí. Yo no creo que sean cuatro o cinco mil gatos. O sea, ahí hay gente. Claro. Y eso va a ser interesante ver cómo finalmente se traducen los votos. Tú viste, pero a empezar yo no vi quienes estaban allí. Sé que estaba Mariana Nogales. ¿Quiénes más estaban de uno y otro partido? Yo vi a Bernabé. Estaba Bernabé por allí. Estaba el candidato del PIB. Estaba la gente de su comisionado electoral. Vi alguna figura. Vi más que nada, ¿verdad? Este público, gente que están siguiendo el partido. No vi necesariamente muchas figuras así que te pueda decir, de todos los que lo reconozco, porque tú sabes que de nuevo muchos son candidatos en lo que es el PIB de la alcaldía y eso no te puedo decir, pero sí saludaba a bastante gente. Había bastantes periodistas, muchos periodistas. Eso sí me llamó la atención. Sí. Muchos colegas ahí saludan muchos colegas. O sea, que la cobertura que se les dio fue buena. A mí me llamó la atención esta mañana cuando vi en la portada del nuevo día el anuncio de la alianza. Sí. Porque después de todo lo que se habló de la encuesta, que esa encuesta no sirve, que el nuevo día está comprado, papá, papá. Pues no esperaron a la conferencia de prensa. Se lo dieron el nuevo día en la portada. Sí. No le dieron la exclusiva a Moita Radio o a El Boricua. Y eso. Le dieron la exclusiva al nuevo día. Y eso, claro. Entonces tú le estás diciendo que esto es un instrumento de... Y después va y se lo... Ah, ok. Claro. Es una contradicción. Son las cosas que yo veo y me causan ríos. A mí me causan, como te digo, son las cosas que a mí me llaman la atención. Y por eso yo las pongo en mis redes. Porque a mí me llama la atención eso. Claro. Y bueno, realmente, José Maldonado es el que habla para los internautas que llegaron ahora. Eibor Igua. Es un compañero, colega periodista, que hemos estado hace mucho tiempo en estas LIDES. Y estuvo en la conferencia de prensa. Yo no estuve. Que hubiera estado allí. En efecto, estaba aparentemente Eva Prado en esa conferencia de prensa. Estaba Eva también ahí. Eso sí la vi. Rosa Seguí estaba por ahí. Rosa Seguí también, que va a correr aparentemente y va a volver a repetir por San Juan, etc. Pero en el caso de esta exclusiva que yo decía, que bueno, que tú dices que en efecto le dieron una exclusiva que se queda un poco corta porque no hablaron de cosas para mí importantes como son las diferencias estructurales, etc. Pero bueno, sí, le dieron una exclusiva. Lo que no pueden morderse los compañeros periodistas y los medios tradicionales es que en efecto ellos sacaron esa posibilidad de exclusiva. Nosotros sacamos desde el lunes que Anaís Má Rivera Lassen era la candidata para la comisaría residente de la dupla estatal, pero no pueden reconocerlo nunca. Yo siempre tendré el jingle de la incapacidad que tienen de ser honestos, incluso a la hora de publicación. Y en ese sentido, pues yo creo que también los independientes estamos haciendo lo que tenemos que hacer y aquellos no los reconocen. Más allá de que insisto que en efecto no entiendo por qué das una conferencia en prensa si le vas a dar a ese medio. Claro, yo creo que saben hace mucho tiempo, José, que ya ese periódico y otros periódicos tradicionales no son los que pautan y dictan la pauta de lo que es noticia. Y en ese sentido... Claro, pero sigue siendo relevante y yo, como te digo, mucha gente enojó que si esa encuesta, bueno, falta un año de la elección, yo iba para, ¿verdad?, que es full disclosure. Yo trabajé en el Nuevo Día. Claro, yo también. Claro. Nosotros hemos trabajado en el medio y yo vi cómo funcionan esas encuestas y como todo, cada cual tiene la opinión que tenga. Pero hubo cosas en esas encuestas que en mis redes a mí me cuestionaron y yo dije, bueno, yo sin haber visto la encuesta, yo sabía que esta era más o menos cómo iban a salir las cosas. Me pareció que también en la conferencia de prensa hoy tampoco se abundó mucho en... Quizá yo hubiera querido ir un poquito más de sustancia en términos de verdaderamente cuáles son las propuestas que van a diferenciar a estos candidatos de lo que ellos denuncian, que es, ¿verdad?, los candidatos tradicionales, por llamarlos así, de los otros partidos. Sobre todo, como te digo, pienso que Natal tiene trabajo adelante en el municipio de San Juan. Pienso que tiene que traer una propuesta y una cosa que me va a parecer interesante también, ver si, por ejemplo, si Natal dice que va a defender a los comerciantes en contra del código de orden público, por ejemplo, venir al Super PAC a soltarle billetes porque él no tiene injerencia en eso si decidieran hacerlo. Por darte un ejemplo, por un issue que yo sé que ahora mismo va a ser caliente también en los próximos meses en las elecciones de San Juan, el issue del código de orden público y el resultado en los negocios, creo que va a ser algo que hay que mirar bien de cerca y cuál va a ser las propuestas en ese sentido pueden definir por lo menos un buen pedazo del electorado en esa dirección. Va a haber que esperar a ver. En esa misma línea, pues verá, yo pienso que, y así lo refleja la encuesta, que Miguel Romero luce muy sólido en San Juan, ver cuáles van a ser las propuestas específicas que van a traer en la alianza y a mí siempre me llamó la atención el hecho de que la alianza destaca tanto lo que yo sé que es la ciudad capital y yo sé lo que se maneja en la ciudad, pero siempre la importancia que le dan a esa candidatura como alcalde de San Juan, más quizás a una posición dentro de la legislatura, que es donde yo creo que es que hace mucha falta también la acción para transformar al gobierno de Puerto Rico. Exacto, que reside el poder definitivamente en la legislatura. Yo, la última línea, no sé si lo escuchaste, el discurso de presentación de su candidatura de Anaíma Rivera Alacén, ¿tienes algún comentario sobre eso? No, no lo vi, no lo escuchaste. Ok, bueno, pues escúchalo porque estuvo bien interesante. José, te agradezco mucho que hayas compartido tus impresiones sobre esa conferencia de prensa y bueno, de aquí a las elecciones vamos a estar juntos cubriendo, yo espero en la próxima y espero que cuando el día de las elecciones estemos allí en la febrera de la comisión y podamos compartir impresiones y allí estaremos. Allí estaremos, gracias, gracias como siempre José, cuenta con nosotros siempre. Aquí siempre a la doble, mucho éxito siempre Carmen, un abrazo. Bueno, escucharon a José Maldonado, compañero periodista, Eibor Iqua, es el fundador de ese medio de comunicación y de otros que tiene entre seguros, etcétera, cannabis medicinal, también tiene una revista. Yo creo que lo que dice José sobre la conferencia de prensa que no abordó sobre temas, no, no creo que sea la conferencia de prensa para hablar de proyectos hacia las elecciones. Los programas de gobierno y aquellas propuestas que van a traer los candidatos para la nueva elección me parece que siempre son más allá de junio, julio, sobre todo en este momento que va a haber una primaria en el partido nuevo progresista en el caso de la gobernación hasta el momento. Así que yo creo que eso va a ser mucho más tarde. ¿Que deben empezar a hablar de propuestas? Sí, yo creo que deben empezar a hablar de propuestas de alguna manera tanto la alianza desde el punto de vista de Juan Dalmao y Anaísma Rivera Alacén, pero yo creo que ahora sí que es importante que hablemos de lo que dijo Anaísma Rivera Alacén. Me parece que Anaísma Rivera Alacén ni que hubiéramos hablado que les confieso que hablamos en algún momento ayer para decirme cómo era posible que yo sacara lo que sacara el lunes, pero así somos los periodistas, pero no hablamos de lo que yo entendía era el análisis de por dónde podía venir esa campaña y parece que la acerté porque lo que escuché de Anaísma Rivera Alacén habla totalmente de una perspectiva de derechos humanos hacia la comisaría residente y habla de descolonización no necesariamente de la manera en que se ha hablado de descolonización desde el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular. Habla de en efecto que el enfoque de derechos humanos sea de arriba hacia abajo lo que va a tener como agenda para decirle al poder en Estados Unidos que no es un poder homólogo que tenemos que desaprender o tenemos que desmitificar que los gringos son de una sola manera para establecer que ahí hay un pueblo que puede ser muy progresista que puede ser antirracista que puede ser pro derechos humanos y que esté en contra de que Estados Unidos tenga la última colonia del mundo en Puerto Rico y eso me pareció totalmente diferente a una postura de otros y otras cuando anuncian una candidatura sobre todo para hablar de Washington habló sí de fondos federales y del desarrollo económico de Puerto Rico porque allí es que reside el poder en un momento dado dijo es en la figura del comisionado o comisionada residente donde se puede ir a hablar con el poder sobre lo que está pasando en Puerto Rico descolonización problemas serios de acceso a la salud problemas serios de acceso a la justicia y allí es donde está la repartición del bacalao entre otras cosas porque los puertorriqueños hemos trabajado para ello y en ese sentido a mí me parece que el discurso de Anaís Marriber Alacén fue un discurso que coloca en la en la mente de aquellos que la conocen o que la están empezando a conocer que se puede esperar de una persona que sale de una posición cómoda en el Senado no tengo por qué pensar que no ganaba otra vez en el 2024 para ir a una carrera por ejemplo contra el candidato que todavía no conocemos del partido nuevo progresista si gana Jennifer González o si ya gana Pedro Pien Luisi y en el caso del partido popular Pablo José Hernández y si es importante porque fíjense que yo hablaba de que lo que ha construido el partido nuevo progresista y el partido popular alrededor de la figura del comisionado o comisionada residente tiene que ver con los accesos al dinero y los accesos al poder en Washington Anaís Marriber Alacén tiene dos asuntos de derechos humanos que ha atendido siempre que son y constituyen grupos de mucho poder en Estados Unidos en este momento histórico estamos hablando de los grupos de poder alrededor de los negros en Estados Unidos y los grupos de poder de la comunidad LGBTQ que trascienden Estados Unidos porque el trabajo de Anaís Marriber Alacén empezó como dije ayer con un proyecto feminista que habló de MIA de Mujer Intégrate Ahora una de las primeras organizaciones en las que participó y fundó a través del movimiento feminista en los 70 y de eso se ha convertido hoy en una defensora de los derechos humanos que incluye los asuntos de raza y los asuntos de la comunidad LGBTQ a la que pertenece y en ese sentido nosotros podemos estar viendo muchos acercamientos de su trabajo a nivel internacional que no es nuevo lleva 50 años en eso lo dijo hoy no solamente en Estados Unidos en el mundo entero ahí es que pueden venir los superparks que en lugar de pedírselos como se los pide Jennifer González a los contratistas y los privatizadores de las diferentes áreas de desarrollo social económico en Puerto Rico realmente quienes compartan la posibilidad de darle dinero para hacer una buena campaña son esas organizaciones de base y esas organizaciones de derechos humanos y eso es importante y yo creo que Pablo José Hernández Rivera no se lo imaginó nunca no se imaginó que la posibilidad de tener a una persona que el presidente de la ACLU la organización más importante en Estados Unidos de desarrollo de derechos humanos que tiene un capítulo en Puerto Rico pueda manifestarse a favor o en posición de decir lo importante que sería tener a una comisionada residente como Ana Irma Rivera Lassen allí porque tiene temáticas y defensas muy parecidas a las que tiene la ACLU y estoy hablando de una organización ni hablarle de otras y si alguien quiere cuestionar cuál es la capacidad que tiene para buscar dinero la ACLU vayan a la 990 de esa organización para que se den cuenta todo eso es importante en este momento y me parece que hoy lo que pasó entre la mañana y la tarde fue que se consolidó un discurso para poner a Edwin Mundo a mirar la conferencia de prensa desde el estacionamiento de la Comisión Estatal de Elecciones en Atorri esta es una de dos imágenes que se sacaron y se colocaron en las redes con relación a Edwin Mundo y el anuncio de la alianza a mí me parece súper interesante que Edwin Mundo tenga esta cara pero yo quiero colocarles dos imágenes que esta mañana iba a usar y no usé que trascendieron desde anoche cuando se envió el mensaje de la conferencia de prensa que iba a haber a las once sobre la alianza manipularon la foto y Rafael Cerame que era el secretario de prensa del gobernador Pedro Rosselló el gobernador más corrupto de la historia manipuló la foto y colocaron esta foto para decir colocó esta foto para decir en Puerto Rico se anuncia que mañana se formaliza la alianza del caos y el desorden con miras al proceso electoral 2024 esto fue a las 7 y 18 de anoche 14 de noviembre cuando usted ve que un Rafael Cerame que está en la vida pública está en la vida de los billetes de la privatización de productos de comunicaciones ha sido hasta asesor de los gobiernos de derecha de la República Dominicana está preocupado y tiene que poner algo como esto en Twitter algo le está haciendo la alianza a saber si nosotros sabemos algo pero el más increíble fue José Quiquito Melende José Enrique Melende ha colocado el que quiere competir con no se sabe cuál de los dos es peor con el William Villafañe para la comisaría residente si sale airoso Pedro Pierluisi en la primaria dice la alianza confirma lo que todos sabíamos fíjense quién le da retweet Anthony Maceira Zaya Anthony Maceira y Cristian Sobrino que son con Carlos Mercader los tres jinetes del PNP en manipulación y demagogia Goebbels en los medios de comunicación tradicionales dice Quiquito Melende El PIP busca promover el socialismo mire este jíbaro sí que está bien atrás esto es guerra fría pero pura y casta Victoria Ciudadana busca promover la independencia ninguno tiene espacio para estadistas se echabó José Bernardo Márquez porque él se canta estadista como no pueden ganar por la vía limpia buscan burlar la ley y los procesos el PNP es la única alternativa para quienes creemos en proteger las libertades individuales la propiedad privada y la unión permanente con Estados Unidos miren esa línea de abajo es la línea que Don Luis Aferré le dio a los electores cuando fue a radicar su candidatura en el 1962 yo se los aseguro estamos 80 años más tarde 81 años y esta gente 71 años y esta gente se atreven mencionar el cuco del socialismo el cuco de la independencia y hablar de ley y orden el partido no progresista que quieren burlar procesos no que se equivocó de partido el partido que ha burlado los procesos que tajurió con la ley para eliminar la posibilidad de que el pueblo pueda manifestarse a favor de quien quiera fue el partido no progresista ese de la palma que usted tiene detrás de su de su cabeza si es un llorón dice Billy González él dice otra cosa pero no me gusta porque si es PNP tiene que ser bruto y morón dice Vélez Maite ustedes son terribles a llorar para maternidad el socialismo está en todo igual que la dictadura del PNP dice la doctora Minerva Quiñones yo cada vez que escucho las líneas del socialismo etcétera digo pero y esta gente donde realmente donde residen donde reside esa mente y ese cerebro para solamente tener bien cerca la línea de la propaganda de el socialismo y la independencia mire yo nunca voy a olvidar cuando en aquella elección se dijo que Rafael Hernández Colón había recibido una transferencia electrónica que no había transferencias electrónicas en aquel momento de Cuba de la mano de Fidel Castro ustedes saben lo que es que volvamos a eso que tengamos la posibilidad de que el discurso de los históricos líderes del partido nuevo progresista vengan a eso en las elecciones del 2024 está bien dura gracias a la cooperativa Manuel Ceno Gandía por apoyar nuestro proyecto en que palos noticias siempre la cooperativa de Vega Alta gracias gracias por estar siempre yo le llamo la cantaleta de la rodillado dice Raymond Ortiz primero nos defina que es socialismo estoy seguro que ni saben la definición eso es verdad Erden Lamboin ley y orden de la corrupción del partido nuevo progresista una piensa que lo he escuchado todo pero cada rato viene un pop con lo mismo yo creo que entre la imagen de Edwin Mundo que yo creo que ha sido honesto tengo que decir que si Edwin Mundo tiene esa intranquilidad hoy ha sido honesto desde el día uno diciendo que los partidos tradicionales iban a sufrir con la posible alianza y ha hablado incluso de la división porque es que la alianza no es por sí sola también es la división al interior de ese partido lo que puede colocar a ese partido con mucho menos votos del 32% que tiene hoy el gobernador el incumbente del ejecutivo en este caso me parece que Pedro Pierluisi no dice nada porque imagínense que va a decir como lo va a interpretar Edwin Mundo se lo tiene que haber interpretado con todo con los palitos con todo con toda la posibilidad de que entienda a los baby food como dirían en country que entienda que los votos que se pueden perder con Proyecto Dignidad los votos que se pueden perder con esta alianza porque habrán PNP como el propio José Bernardo Márquez que va a correr por el distrito de Bayamón interesante porque es que esa es la posibilidad o sea si Bernardo Bendito Márquez desbanca ustedes se imaginan a Carmelo Ríos o a Migdalia Padilla ¡Ave María! ¡Qué cosa más increíble! Sería el palo del siglo Alianza tuvo el PNP y el PPD cuando jugaron con la ley y los beneficios de ellos Eduardo Ortiz el socialismo se activó con Marise seguimos utilizando en los campamentos exactamente José Robert nos vemos mañana a las 11 descansen gracias a ti Ilka gracias que estás por ahí Esther Martín dice ojalá yo realmente creo que aquí hay mucha gente que se va a desbancar creo que es interesante como ha empezado a percolar la información la estrategia de ellos yo creo que que sí que ahora deben empezar a hablar de quizás de proyectos de medidas de cómo quieren combatir pero no olvidemos que esta gente ahora se tiene que poner a trabajar para que la gente se eduque y pueda salir a votar obviamente también sacarlos a votar que sabemos que por ahí hay una una abstención que puede ser peligrosa para las posibilidades de la alianza también y definitivamente es importante que la gente conozca a esa gente Anamir Maribel Alacén tiene que correr el país desde mañana esto no es en enero es desde mañana es ir a cuanto baile de muñeca es ir a cuantas fiestas de navidad esto es ir centro sur norte este y oeste y las islas municipios porque esta candidatura es isla más allá de la campaña y los chavitos que puedas recoger para la campaña gracias por mantenernos informados a ustedes gracias a ustedes dice Ángel la figura del ISR es fundamental si se quiere hablar de algún tipo de alianza es fundamental cualquier persona que esté disponible para hacer por ejemplo lo que el ISR hace que se tira a la calle y que ahí hay un efecto y es importantísimo ya veremos como se coloca y se hablan estos sectores pero yo creo que es urgente que se hable y se conversen porque definitivamente al país le queda una sola oportunidad y son las elecciones del 2024 nosotros nos vamos recuerden vayan a bonitasradio.net allí pueden donar a través de paypal tarjetas de crédito lo pueden hacer en fundacionperiodismo21.com con tarjetas de crédito y paypal y en ambas ATH móviles fundacionperiodismo21 y bonitas radio gracias por estar éxito nos vemos mañana a las 11 de la mañana en esto es lo último mañana tengo una investigación bien interesante y bien sencillita a la junta de planificación y julio lazuz atiendan mañana a las 11 de la mañana llevo desde junio pidiendo información y no me la han completado mañana saco la información que yo creo que es bien buena vamos a ver éxito nos vemos mañana que descansen bonita radio esto no es un cuento esta es la verdad este programa fue traído a ustedes por cooperativa seno gandía solidez y futuro y buen vecino café y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH móvil en la sección de negocios como fundación periodismo 21 o puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de paypal o tarjetas de crédito también puede enviar cheques o giros postales a nombre de la fundación periodismo siglo 21 PMB 284 PO Box 19 40 00 San Juan Puerto Rico 00919 guión 40 00 Guitarradio esto no es un cuento esta es la verdad chats g g 20 22 23 Gracias.